Hello, good morning students, welcome back again for your English class. Well, it's time to work, so let's go. Chicos, bienvenidos a la clase, vamos a iniciar ya. Vamos a terminar este último día de la semana con unos ejercicios de lectura del practice book, page 97, ¿ok? Vamos a trabajar en esta página para que la ubiquen y, bueno, y comencemos, ¿ok? Bien, primero que todo, espero que todo esté muy bien en casa, que se encuentren de lo mejor y a darle con todo, con mucha actitud, vamos a terminar hoy. No se olviden de la fecha, el lema, be positive, ¿ok? That's very important. Well, let's start. In exercise 2, vamos a comenzar, es el ejercicio número 2 de esta página, la que comenzamos ayer, la clase pasada fue el ejercicio número 1, hoy continuamos con el ejercicio número 2, ¿ok? Al principio vemos unas frases, esas frases son el complemento del texto que aparece, como pueden notar, it says, read, van a leer, read and write the missing phrases, ¿ok? A leer y escribir esas partes que aparecen ahí en el texto, la vamos a incluir dentro del texto. El texto no es muy complicado, pero sí necesitamos entender muy bien qué nos está diciendo, qué nos está contando para que podamos resolver las actividades. En este caso, tenemos que entender muy bien la historia para poder colocar las frases que faltan, ¿ok? Que son estas dentro de aquí, conforme a la historia, que siga la historia. No podemos descuadrar la historia, ¿ok? Bueno, vamos a leer muy bien las oraciones para que ustedes logren identificar y tengan una idea de qué trata. Como podemos notar, las expresiones comienzan con relative pronouns. Acuérdense que ya vimos ese tema de relative, que son who, that and where, ¿ok? Las frases comienzan con esa palabra. Eso quiere decir que en el texto vamos a encontrar antes, ¿ok? Antes de escribir estas frases, de qué estamos hablando para que podamos completar con lo que falta. Ok, vamos a hacer los primeros ejercicios para que tengan una idea. El texto se llama Beowulf and the Dragon, ¿ok? Esta es otra historia de Beowulf, en este caso es contra un dragón. Y bueno, la historia comienza... Beowulf became king of his people, he was a good king. Ok, comienza diciendo que Beowulf ya es rey, entonces era un buen rey, también como Ruth Garth. Acuérdense de Ruth Garth, que era un buen rey y era amado por su gente. En este caso, tenemos que encontrar después... Después, ¿qué creen ustedes que prosigue, que pueda hacer, que tenga coherencia el texto? Entonces, en la primera podemos encontrar que la que mejor conviene es esta. Ok, he was a good king who was loved by everyone. Ok, he was a good king who was loved by everyone. Ok, era un buen rey que era amado por todos. Entonces, tiene sentido la oración como lo vimos al principio de la historia con Ruth Garth, que también era amado por su gente. Ok, continuamos. Many years passed, muchos años pasaron. Then one of his people stole a golden cup from a dragon. Ok, aquí empieza la historia hablando ya muchos años después. Uno de sus gentes le robó al dragón una copa de oro. Ok, entonces... Nos tenemos que cerciorar de leer las frases que faltan para ver cuál cuadra con la línea del texto. Entonces, podemos deducir que podría ser esta. Ok, porque aparte estamos hablando... Como en la primera, hablábamos de Beowulf, ok, y se refiere who a personas. En este caso ya estamos hablando de una copa de oro. Entonces, es algo, un objeto. Entonces, recuerden que utilizamos para objetos that. Entonces, y vemos que that was full of gold and treasure. Tiene sentido. Una copa de oro que contenía... Que contenía... Mucho oro y tesoros dentro de ello. Ok. Entonces, podemos deducir que sería la siguiente frase que falta en la número dos. Ok, y en la número tres, bien, vamos para el final de la número tres. Dice, they found, found it in a huge cave. Lo encontraron en una gran cueva. La cueva es un lugar, a place, ok. Entonces, podemos decir que podría ser where, where Beowulf's people lived, ok. Donde la gente de Beowulf solía vivir. Entonces, podemos darnos cuenta que así continúa la historia. Por favor, vayan haciendo lo demás para completar el texto. Y finalmente, complete the table. Vamos a completar la tabla, ok, que aparece ahí. En la tabla vemos que dice Beowulf and Grendel and Beowulf and the dragon, ok. Son dos historias diferentes. Cuando comenzamos a conocer a Beowulf, era... Luchó contra Grendel, el monstruo que aterrorizaba al reino de Ruthgar, ok. Ahora, en esta historia de Beowulf and the dragon, ya pasaron muchos años, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la columna donde dice Beowulf, the enemy, los enemigos, Beowulf's men, la gente de Beowulf. Y the ending, el final, cómo termina la historia. Cómo terminó la historia antes y cómo termina ahora con la historia del dragón, ok. Entonces, el ejemplo que tenemos es Beowulf, ¿cómo era cuando lo conocimos? Cuando luchó con Grendel, era joven, era, bueno, a young, a warrior and a brave. Joven, guerrero y valiente. Ok, entonces, ahora en esta historia, Beowulf and the dragon, ¿cómo lo conocemos? Old, a king and still brave. Ahora, ya está viejo, ya es rey y aún sigue siendo valiente. Bueno, continúen haciendo las demás. The enemy, Beowulf's men and the ending. And well, that's all for today. See you next class. Have a nice day. Beowulf's men and the other day.